El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4119. Estamos en Superastro Sol y para hoy viernes 10 de diciembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y vamos con el ganador que es el número 7199 y el signo Virgo. Juntos verificamos el resultado, hoy gana el número 7199, el signo Virgo 7199, el signo es Virgo, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz tarde.